No hay silencio en tu bosque, mundo. Todo es bullicio en la vida, los pájaros que cantan, las voces de fondo. No existe el ruido medida, solo hay silencio en el alma cuando la tienes dormida. Silencio en el alma, nadie toca tus cuerdas, nadie sintoniza tus sentimientos en busca de la armonía. Para escuchar de ti una dulce melodía. Se ahoga en tu río de lágrimas la esperanza y el vacío. Los sueños rotos quedan en infinito hastío. Autómata del momento que volando lleva en pensamiento los remolinos del olvido. Olvido de la belleza que marchita el viento como a la hoja entre la maleza que la lluvia ha podrido. ¿Cómo puede la perversa injusticia guardar la imagen de una fotografía que muestra lo que eras, lo que eres y adivina lo que serías? Son la luz de un día. Son la luz de un día. Gracias por ver el video.